La decisión de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner respecto al impuesto a las ganancias, esto es, a que los trabajadores que perciban hasta 35.000 pesos estén exceptuados del pago del impuesto a las ganancias respecto al medio aguinaldo, no implica responder a una presión gremial, sino implica un análisis meticuloso desde el punto de vista de la oportunidad de la decisión, el mérito y la conveniencia de la misma. Recordemos que esto implicaría que 784.000 personas físicas en relación de dependencias estarían exceptuados del pago del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo en el mes de diciembre. Es importante remarcar el impacto redistributivo del impuesto a las ganancias, primero por lo que ha significado su evolución en la recaudación fiscal nacional, segundo porque el 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias implica el financiamiento del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social se financia con el 40% de impuestos y esto ha implicado garantizar asignación universal por hijo para 3,5 millones de personas, como así también la cobertura previsional del 100% para todos los jubilados a partir de este año 2015, cuando era solamente el 60% en el año 2003. Del mismo modo también implica la perspectiva de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria, por lo tanto el efecto redistributivo tiene que ver con el financiamiento en el sistema de seguridad social del 20%, también el 34% en los recursos del Tesoro Nacional que se aplican entre otras medidas desde mecanismos inclusivos como el Plan Progresar hasta la inversión de infraestructura social básica, esto es 1.100.000 soluciones habitacionales, provisión de agua potable, de obras públicas de trascendencia para el desarrollo territorial de la República Argentina, pero también el impuesto a las ganancias tiene un altísimo impacto desde el punto de vista de la percepción de los ingresos de las provincias argentinas, 46% de los recursos percibidos en materia de impuesto a las ganancias van a las provincias argentinas. Por eso nos parece muy importante, frente a la evaluación que han hecho muchos sectores, que en la República Argentina el impuesto a las ganancias de personas físicas solamente contribuye al 1,5%, mientras es el 13,5% en Uruguay comparando a los países de la región, hay países en el mundo que tienen una contribución superior al 30% en materia de personas físicas de la recaudación total. Por eso nos parece muy importante hacer esta mención y obviamente tiene un impacto desde el punto de vista de la capacidad de generación de ingresos de las personas en el país.